Te tengo un regalito, me encontré a alguien que seguramente te va a encantar conocer Capitán, ¿le puede mandar saludos a un amigo? ¿A Edgar? ¿Por qué Edgar? ¿Por qué Edgar? ¿Es súper fan? Es súper fan de usted, señor Capitán Jack Sparrow ¿Pero me está grabando? Un poquito, solo esta parte ¿Cómo se llama? Edgar Un salido, ah, perdón, perdón, sabía Es el rol Es el rol, es el rol Un saludo para el amigo Edgar, la señorita Hi Hi ¿Sabía? Hi Edgar, y si ves por ahí una cabra que sea así, me la traes porque la necesito ¿Ya ves Edgar? Me la entiendo es un sentimiento ¡Gracias! 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 Gracias.